Bien, ahora sí. Buen día, Caro. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de lo que estábamos contando la semana pasada. Nos vamos a separar. ¿Cómo hacer con los niños y niñas? Parte 2. Bien, bien. Me parece que, bueno, como lo hablábamos el otro día, por ahí viene un tema que daba como hablarlo un poco más, ¿no? Es algo que está sucediendo, como veníamos diciendo el otro día, es muy común, las separaciones en pandemia obviamente aumentaron. Y, bueno, con esto aumentaron esta cuestión de cómo hacemos con los niños y las niñas, ¿no? Y con los adolescentes. Algo que por ahí nos dijimos el otro día, Valen, a las dos Valen y a la audiencia, es que el cómo hacemos con los niños también depende de cómo fue la separación. Me está diciendo mucho en el consultorio de que si fue una separación, digamos, en buenos términos, de mutuo acuerdo, conciliadora, bueno, que por ahí no es más, no es lo que más se ve, pero sí se ven separaciones pacíficas y de acuerdo. Esto de cómo hacemos con los niños y las niñas y cómo nos organizamos es un poquito más pacífico y consensuado, ¿sí? Si es una separación que realmente no fue así, por ahí es un poco más complejo el tema, porque, bueno, va a ser más difícil que se pongan de acuerdo las partes, porque qué pasa, que si no fue una separación conciliadora o pacífica o de mutuo acuerdo, están los famosos reproches, reclamos, cuestionamientos, que van proyectados directamente a los niños y a las niñas. Yo siempre digo que cuando hablamos de cómo nos organizamos, la tenencia o de estar con los niños, cuánto tiempo con la mamá o cuánto tiempo con los papás, depende, bueno, de esto de cómo está el ánimo de los padres, ¿no? Y de esto de cuánto proyectan en los niños y en las niñas sus emociones, ¿viste? Porque, bueno, muchas cuestiones de esto, del orden de los reclamos y el pase de factura van derecho a los niños y las niñas, y no hay peor cosa que que se haga eso, ¿no? Porque, bueno, si yo quiero ya el niño, como lo dijimos el otro día, la niña ya está como sufriendo de alguna manera, o ya está obviamente alterado emocionalmente por la separación en sí, y encima le agregamos lo que nosotros le pongamos como adulto, ¿no? Esta cuestión del malestar. Hay frases como muy comunes, ¿vale?, en esto de los padres y las madres. Sobre todo lo que se está viendo, viste que el otro día escribimos una nota en el diario sobre la maternidad y la demora, ¿no? En esto de cuándo tomar la decisión de ser madre. ¿Qué pasa? La madre ahora no solo asume el rol de la crianza de los niños y las niñas, sino que, bueno, que tiene otras prioridades. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se está viendo que los padres están muy activos en relación a la... Se está viendo realmente un gran cambio en relación a los roles, y los padres están activamente y muy presentes con sus hijos y sus hijas. Sea que, bueno, ya esté estipulado que estén determinados días con ellos, sea que esté estipulado, esté instituido, digamos, establecido, que los lleve a algunas actividades los padres, que sea el papá, que sea el encargado de... Quiere decir, la madre hoy demanda o pide mayor ayuda, digamos, de los padres, mayor presencia. Y los padres lo están haciendo bastante bien. Eso es algo para destacarlo. A ver, yo no digo que sea en la mayoría de los casos. Se está viendo un gran cambio, ¿sí? De que el rol paterno, el padre está como mucho más presente que en otras épocas, ¿no? En donde, bueno, el rol de la crianza de un niño y una niña, un adolescente estaba abocado solamente a la madre, ¿no? Era una función que le ejercía solamente la madre. Entonces, bueno, digamos, frases muy comunes que se repiten en el consultorio, es en relación a reclamos de la madre, por ejemplo, de que por ahí cuando no lo va a buscar y el niño se queda esperando. Cuando, bueno, eligió traerlo cuando el niño quería quedarse. Entonces, como lo dijimos el otro día, escuchemos a los niños y a las niñas, digamos, cuando nosotros hacemos los acuerdos, que tiene que ser, digamos, los acuerdos en relación a cuándo con uno, cuándo con otro, pero primero tratemos de sentarlos y escucharlos a los niños y a las niñas y preguntémosle cómo quieren dentro de todo que sea, ¿no? Y, bueno, y después si podemos acercarnos lo más que se puede a eso, es mejor para ellos, digamos. Si ellos, digamos, si nosotros no estamos bien, ellos no van a estar bien, eso lo sabemos. Y que todo, digamos, todo va a ser transferido en ellos, esto de las emociones. Digamos, el niño no se tiene que sentir en una separación que es abandonado por el que se va. Nosotros tenemos que tratar de que el niño sienta y sepa de que el otro va a estar, aunque se vaya de la casa. Ahora, si tenemos un discurso en el que dice el papá o la mamá, ¿no? No, porque nos abandonó o porque se fue y, digamos, no viene, se borró. Y estas cuestiones negativas, negativizamos todo el tiempo al otro. No lo estamos ayudando al niño. No lo estamos ayudando para nada. Entonces, tratemos de corrernos un poco de esa figura y sepamos que, digamos, estamos afectando mucho con determinados discursos. Tengámoslo en cuenta eso, ¿no? Y, bueno, hay cuestiones de adultos que está bueno que se hablen entre los adultos previo a transferirlos, digamos, sin que el niño sea, como hay, mediador o testigo, como suele ocurrir en muchas oportunidades. Claro. ¿Y qué pasa con el tema de las separaciones y los cumpleaños? Yo he escuchado que varios casos de que, por ejemplo, los chicos quieren que sus dos papás, digamos, un solo cumpleaños en el que los dos padres puedan llegar al acuerdo de estar presentes y no el cumpleaños separado. ¿Qué se puede hacer para que, digamos, ¿qué puede hacer el nene, digamos, para mediar esa situación? En realidad no le correspondería, pero ¿qué podría hacer? Un chico, no sé, un adolescente, si quisiera que eso suceda. En realidad, como recién lo decimos, es el cumpleaños del niño, de la niña y del adolescente, tratemos de escuchar qué es lo que quieren. Claro. Hace todo. Y yo lo que estoy escuchando, como lo hablábamos el otro día, es que se termina haciendo lo que quiere el papá o la mamá o cómo quiere el papá o la mamá. Y no hacemos, en realidad, o no respetamos el deseo del niño y de la niña. Digamos. Y por ahí hay algunos esfuerzos o hay algunas cosas que tenemos que hacer por los hijos o las hijas. Si es mucho lío y va a generar después un malestar terrible, familiar, y va a impactar en el niño y la niña, bueno, pero en realidad lo primero que tenemos que buscar es escuchar qué querés hacer para el cumpleaños. Después de todo, estar que lo hace por separado, estar que el que tiene una buena relación o dentro de todo puede, ¿no?, estar dentro de un mismo lugar. Digamos, los chicos obviamente tienen esta cuestión ideal de que los padres estén juntos. Hoy, por ejemplo, el adolescente ya no, porque tiene otra mirada en las cosas. Y es más, hay adolescentes que estoy escuchando de que invitan a los padres a que se separen, ¿sí? De que se sientan con sus padres y les dicen por qué no te separás, papá, por qué no te separás, mamá. Pero, bueno, el niño sí tiene esa cuestión idealizante de que estén los dos juntos en el mismo lugar. Algo absolutamente normal. Pero quiero decir, lo primero es esto. ¿Qué querés? ¿Qué querés vos? No, ¿qué quiero yo? ¿Sí? Y al momento de esto de cuándo estar con los niños, lo que estábamos diciendo antes, que el padre está como un poco más presente, que hay un gran cambio en esto, lo que tratemos, sobre todo las mujeres, porque parece como que yo escucho en consultorio como que la mujer es la que manda de alguna manera, bueno, llévalo ya, traelo ya. No, a ver, tratemos entre los dos de consensuar y no de imponer. A ver, ¿vos qué estás dispuesta a hacer, papá? ¿O vos qué estás dispuesta a hacer, mamá? ¿A vos cómo no te complico tanto en lo laboral para que sigas desarrollando tu vida efectiva, laboral o tu vida? ¿Cómo podemos hacer para que los dos podamos seguir con nuestras vidas? Pero bueno, sin olvidarnos y sobre todo priorizar esto del derecho a tener los niños o que los niños estén con los padres. Pero no esto de imponer, porque se escucha mucho esta cuestión de, bueno, llévalo a tal lugar, traelo. No, tratemos de que sea algo consensuado. Te pregunto, aunque por eso te digo que tiene que ver también cómo están los padres, cómo quedó esa pareja, o si esa pareja quedó muy, muy perturbada, digamos, y quedaron cuestiones muy negativas. Esto es como más complicado. Pero siempre va a ser menos difícil si pensamos en el interés del niño y en el derecho del niño, ¿no? Bien, Caro. ¿Cómo te pueden hacer consultas? Bueno, pueden pedir mi teléfono o por Instagram, arroba carocoros. Bien, Caro, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, un abrazo. Bien, vamos con la última tanda que debemos y ya cuando volvemos cerramos esta.